Laudetur Jesucristus El jesuita Guillermo Ortiz, Raúl Cabrera y los demás miembros de la redacción Estos son los titulares de hoy viernes 11 de octubre Memoria litúrgica entre otros del Beato Juan XXIII, Papa Siempre con Jesús, estar alerta siempre contra el engaño del demonio Lo dijo el Papa Francisco en la misa de esta mañana en la Casa de Santa Marta El semitismo se ha desterrado del corazón y de la vida de todo hombre y de toda mujer Lo dijo el Santo Padre a la delegación de la Comunidad Judía de Roma Con motivo del 70º aniversario de su deportación La voz a los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro El detalle de la información de la Iglesia de Roma para todo el mundo Buena sintonía La actividad del Papa es noticia Debemos estar alerta siempre contra el engaño del demonio Lo dijo el Papa Francisco en la misa de esta mañana en la Casa de Santa Marta Señalando también que no se puede seguir a medias la victoria de Jesús sobre el mal Y reiterando que no debemos confundir, relativizar la verdad en la lucha contra el demonio Jesús expulsa a los demonios y alguno empieza a dar explicaciones para disminuir la fuerza del Señor El obispo de Roma centró su homilía en el Evangelio de hoy Recordando que existe siempre la tentación de minimizar la figura de Jesús Como si fuese en el mejor de los casos un curandero al cual no tomar muy en serio Una actitud observó que ha llegado hasta nuestros días Hay algunos sacerdotes que cuando leen este pasaje del Evangelio Este y otros dicen Pero Jesús ha sanado a una persona con una enfermedad mental No leen esto aquí, no Es verdad que en aquel tiempo se podía confundir una epilepsia con la posesión del demonio Pero también es cierto que existía el demonio Y nosotros no tenemos derecho a simplificar las cosas como diciendo Todos estos no estaban poseídos, eran enfermos mentales No, la presencia del demonio está en la primera página de la Biblia Y la Biblia termina también con la presencia del demonio Con la victoria de Dios sobre el demonio Con la victoria de Dios sobre el demonio Por esta razón advirtió, no debemos ser ingenuos El Santo Padre observó luego que el Señor nos da algunos criterios para discernir la presencia del mal Y para seguir el camino cristiano cuando hay tentaciones Uno de los criterios es no seguir la victoria de Jesús sobre el mal sólo a medias O estás conmigo, dice el Señor, o estás contra mí Jesús añadió, ha venido para destruir al demonio A liberarnos de la esclavitud del demonio sobre nosotros Y advirtió, no se puede decir que así exageramos En este tema dijo, no hay matices Es una lucha donde se juega la salud La salud eterna, la salvación eterna de todos nosotros Luego está el criterio de la vigilancia Siempre debemos vigilar, exhortó el Papa Vigilar contra el engaño Contra la seducción del maligno No confundir la verdad Jesús lota contra el diábolo Primo criterio Secondo criterio Quien no es con Jesús, es contra Jesús No hay que confundir la verdad Terzo criterio La vigilancia Su nuestro cuerpo Porque el demonio es astuto No hay que confundir la verdad Jesús lucha contra el demonio Primer criterio Segundo criterio Quien no está con Jesús, está en contra de Jesús No hay posiciones a medias Y tercer criterio La vigilancia sobre nuestro corazón Porque el demonio es astuto Jamás ha sido expulsado para siempre Solo el último día lo será Cuando el espíritu impuro sale del hombre Recordó el Papa Deambula por lugares desiertos Buscando reposo Y no encontrándolo dice Volveré a mi casa De donde salí Y cuando la encuentra barrida y ordenada Va, toma otros siete espíritus peores que él Entran y se instalan ahí Y de esta manera La última condición de aquel hombre Resulta peor que la primera El evangelio de hoy comienza con el demonio escachado Y finice con el demonio que torna Es como un león feroz Que gira en torno a nosotros El evangelio de hoy comienza con el demonio expulsado Y el demonio que regresa San Pedro lo decía Es como un león feroz Que da vueltas a nuestro alrededor Es así Pero padre, usted es un poco anticuado Nos asusta con estas cosas No, yo no Es el evangelio Y no son mentiras Es la palabra del Señor Pidamos al Señor La gracia de tomar en serio estas cosas Él ha venido a luchar Por nuestra salvación Él ha vencido al demonio Por favor No negociemos con el demonio Él trata de volver a la casa De tomar posesión de nosotros No relativizar Vigilar Y siempre con Jesús Si fas faventar con queste cose Radio Vaticana La radio del Papa Recibir este mediodía La delegación de la comunidad judía de Roma El Papa Francisco Saludó con su típico deseo de paz Shalom Y manifestó su alegría por este encuentro Que le daba la posibilidad De profundizar y ampliar El primer encuentro Que mantuvo con algunos de sus representantes El pasado 20 de marzo Como obispo de Roma Siento particularmente vicina La vida de la comunidad hebraica Del urbe Como obispo de Roma Siento especialmente cercana La vida de la comunidad judía De la ciudad Sé que ella Con más de 2000 años De ininterrumpida presencia Puede preciarse De ser la más antigua De la Europa occidental Por tanto Desde hace muchos siglos La comunidad judía Y la iglesia de Roma Conviven en nuestra ciudad Con una historia Lo sabemos bien Que con frecuencia Ha sido atravesada Por incomprensiones Y también Por auténticas injusticias Pero es una historia Que con la ayuda de Dios Ha conocido desde hace muchos Deseños ya El desarrollo de relaciones Amigables y fraternas Amigables y fraternas El Papa Francisco Recordó que ciertamente Ha contribuido A este cambio de mentalidad Por parte católica La reflexión del Concilio Vaticano II Si bien una aportación No menor Ha venido de la vida Y de la acción De ambas partes De hombres sabios Y generosos Capaces de reconocer La llamada Del Señor Y de encaminarse Con coraje Por senderos nuevos De encuentro Y de diálogo Paradójicamente La tragedia común De la guerra La guerra nos ha enseñado Nos ha enseñado a caminar juntos Recordaremos dentro de pocos días El 70 aniversario De la deportación De los judíos de Roma Haremos memoria Y rezaremos Por tantas víctimas Inocentes De la barbarie humana Por sus familias También será la ocasión Para mantener siempre Vigilante nuestra atención A fin de que no recobren vida Bajo ningún pretexto Formas de intolerancia Y de antisemitismo En Roma Y en el resto del mundo Que el antisemitismo Sea desterrado Del corazón Y de la vida De todo hombre Y de toda mujer El antisemitismo Sea bandito Del cuore De la vida De ogni uomo Y de ogni donna El obispo de Roma Afirmó que este aniversario También nos permitirá Recordar Que en la hora De las tinieblas La comunidad cristiana De esta ciudad Supo tender La mano Al hermano En dificultad Dado que numerosos Institutos religiosos Monasterios Y las mismas Basílicas papales Interpretando La voluntad del Papa Abrieron sus puertas Para una fraterna acogida Mientras tantos Cristianos comunes Ofrecieron la ayuda Que podían dar Porque como dijo Santo Padre Sin una verdadera Y concreta cultura Del encuentro Que lleva Relaciones auténticas Sin prejuicios Ni sospechas A poco serviría El empeño En el ámbito intelectual También aquí Como con frecuencia Me gusta subrayar Dijo el Papa El pueblo de Dios Tiene una intuición propia Intuye el sendero Que Dios le pide Que recorra Y se despidió Con estas palabras Espero contribuir Aquí en Roma A esta cercanía A esta cercanía y amistad Así como he tenido La gracia de hacer Con la comunidad judía De Buenos Aires Entre las muchas cosas Que nos pueden unir Está el testimonio De la verdad De las diez palabras El decálogo El decálogo Está invoco con ustedes La protección y la bendición Del altísimo Para nuestro camino común De amistad y de confianza Que él En su benevolencia Conceda a nuestros días Su paz Además el Papa Les entregó un mensaje Con motivo de la conmemoración Del septuagésimo aniversario De la deportación De los judíos De Roma En el que Dirigiéndose al ilustre Rabino jefe De esta ciudad Junto a los estimados Miembros de la comunidad Manifiesta su deseo De unirse espiritualmente Y en la oración A esta conmemoración Mientras volvemos Con la memoria A aquellas trágicas Horas de octubre De 1943 Es nuestro deber Escribe el Santo Padre Tener presente Ante nuestros ojos El destino De aquellos deportados Percibir su temor Su dolor Su desesperación Para no olvidarlos Para mantenerlos vivos En nuestro recuerdo Y en nuestra oración Junto a sus familias A sus parientes Y amigos Que han llorado Su pérdida Y han quedado Consternados Frente a la barbarie A la que puede llegar El ser humano Radio Vaticana Es información Y actualidad En su saludo Ricardo Diseñ El Rabino jefe De la comunidad judía De Roma Agradeció al Papa Que les hubiera concedido Este encuentro Que han deseado Como signo De continuidad Y de novedad Continuidad Porque en esta ciudad Existe una relación Entre las dos comunidades De fe Excepcional Por su antigüedad De casi dos milenios Con dramáticos momentos De dificultad En la historia Pero con un valor simbólico En la relación judío-cristiana Que es como un laboratorio De intercambio No podemos ignorar Dijo el Rabino Esta larga historia local Pero de significado universal Para reflexionar Sobre sus enseñanzas Corregir los errores Sanar las heridas Y construir Ricardo Diseñi Recordó Que lo que le sucedió Al pueblo judío En el siglo pasado El holocausto Y la fundación Del Estado de Israel Ha influido profundamente No solo en el judaísmo Sino en todo el mundo Y en la misma iglesia Orientándola Hacia un nuevo camino Y que los tres papas Que conoció En el curso De los últimos diez años Han dado Cada uno Con su estilo Y personalidad Una importante contribución A este proceso Y en este sentido Afirmó Que aquí La palabra innovación Es de casa Y finalmente Ricardo Diseñi Hablando de la responsabilidad Pública De las religiones Recordó La historia de Nooy Y el diluvio Lo que nos atormenta De aquella historia Dijo Es que de toda la humanidad Solo sobreviviera Una familia Encerrada en una barca Y en estos días Vemos paradójicamente Por el contrario Que se muere En una barca Mientras alrededor Sobrevive la humanidad Indefensa Y en parte Indiferente Un fuerte apelo Per la pace Un apelo Que nace Dal íntimo De me esteso Dirijo Un fuerte llamamiento Por la paz Un llamamiento Que nace De lo íntimo De mi mismo Jamás El uso De la violencia Lleva a la paz Guerra Llama guerra Violencia Llama violencia Guerra Llama guerra Violencia Llama violencia Peregrinos En Roma Reflexionan Sobre las palabras Del Papa El Papa Busca El Evangelio Y el Evangelio De por si Trae la paz Y es lo que El corazón Está hablando De que cada uno Vea como arreglamos Esta situación mundial Pues dice que Comenzamos por casa Cada uno Desde dentro Y pienso que Esa es la preocupación Que cada uno Se mire a si mismo Y vea si está Verdaderamente en paz Recibiendo las gracias Los dones Las ayudas Que Dios Le ofrece Yo creo que con este Papa Dios nos está acercando A todos También a la gente Que no es católica Abel Arrea Vengo del Perú Él es una figura Que es muy seguida A nivel mundial Y creo que Él está muy consciente De todos los problemas Que se están originando Por diversas situaciones En diversos países Entonces que mejor Que la imagen del Papa Y la palabra de él Para que nos vaya unificando Para que hagamos conciencia En que En todo lo malo Que estamos haciendo Y revertir el camino Aún estamos a tiempo Javier Arcila De México Para Radio Vaticano Mónica Cerita Querido joven Querida joven Poné a Cristo En tu vida En estos días Él te espera ¿En quién ponemos nuestra fe? ¿En nosotros mismos? ¿En las cosas? ¿O en Jesús? La fe En nuestra vida Hace Una revolución Que podríamos llamar Copernicana Nos quita del centro Y pone en el centro A Dios La fe Nos inunda De su amor Que nos da seguridad Fuerza Y esperanza Aparentemente Parece Que no cambia nada Pero en lo más profundo De nosotros mismos Cambia todo Cuando está Dios En nuestro corazón Habita la paz La dulzura La ternura El entusiasmo La serenidad Y la alegría Que son frutos Del Espíritu Santo Amigos queridos La fe Es revolucionaria Y yo te pregunto A vos Hoy ¿Estás dispuesto ¿Estás dispuesta A entrar En esta onda De la revolución De la fe? Solo entrando Solo entrando Tu vida joven Va a tener sentido Y así Será fecunda Querido joven Querida joven Poné a Cristo En tu vida En estos días Él te espera Escuchalo con atención Y su presencia Entusiasmará Tu corazón La voz del Papa En tu radio www.radiovaticana.va Aquí la primera parte Con la información Los invitamos a permanecer En sintonía Para compartir La segunda parte Con el bloque Dedicado a la reflexión Y al comentario Esta es Radio Vaticano La radio del Papa La visita del Papa Francisco A la localidad italiana De Asís Oscar Villalobos Vicario de la Orden General De los Franciscanos En Roma Resalta la importancia De la visita Creo yo que En cinco ocasiones En los últimos años Han ido El Santo Padre Asís En cinco ocasiones Juan Pablo II Benedicto XVI Y en esta ocasión Por primera vez Papa Francisco El nombre que él Escogió Cuando fue electo Fue Francisco Relacionado a San Francisco de Asís Por eso Por eso Es una visita histórica Al lugar Donde Nació Creció Y murió San Francisco de Asís Que Tiene muchos mensajes Su vida Ahí se santificó Junto con Santa Clara Y el Papa Quiso Recorrer Los lugares Más significativos En esta ocasión Y en estos En este visitar A la ciudad De Asís Cuyos patronos Fundamentales Son Francisco Y Clara Nos dio un mensaje Muy hermoso De como el hombre Tiene que Volver A llevar A llevar una vida Como la de Cristo Una vida Sencilla Una vida Dejando de lado Los perflu Una vida En la que yo No puedo quedarme Con los brazos Cruzados Sino que tengo que Ver Al que está a mi lado Se reunió Muchísima gente En Asís Tanto las autoridades Eclesiásticas A las que Les habló A los sacerdotes A los religiosos A algunos obispos Que estuvieron presentes Fue una Una plática Muy hermosa Que les digo a ellos Y las autoridades Civiles Mucha gente El pueblo De Dios Se reunió En Asís Estaba Completamente lleno Y jóvenes También a los que Les habló Al final Al último momento En la plaza De la Porciúncula Y ahí Trataron el tema Muy importante Del matrimonio Actual Que los jóvenes Tienen miedo Casarse Por la iglesia Bueno entonces Haciendo una evaluación De esta visita Es una visita Que va a marcar Como un De aquí Para adelante Porque el Papa Quiso Sobre todo Encontrarse Con los más pobres Con los enfermos Con los ancianos Y luego tener momentos De oración En el Eremitorio De las cárceles En San Damián Especialmente En estos dos lugares Y luego Convivir Con los Con los frailes Con los franciscanos Con el clero Con el pueblo Fiel Y los jóvenes Entonces Fue un día Realmente Donde al principio Se le veía Al Papa Cansado Luego después En la tarde Ya estaba mejor Fue un día Muy pesado Pero hizo Tanto bien Esta visita Los frailes Franciscanos Nos sentimos Renovados Tanto los Que Los de la Basílica De Lasís Los Los franciscanos Conventuales Como los frailes Menores Como los capuchinos Todos los franciscanos Y luego la gente Que ama Y quiere a San Francisco Que son muchos Entonces podemos decir Que Que esta 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 Visita histórica También estuvo Un poco Marcada Para la tristeza Del Papa Con motivo De estas Personas Que han muerto En este Naufragio En Lampedusa Esta Esta palabra Vergüenza Que a todos Nos Nos impactó Y que de alguna Manera se tradudía A través de sus palabras Que decía Que tenemos que Vivir Mejor Uno de los mensajes Muy importantes Que dio Fue De que los que Hicimos voto De pobreza La vivamos Porque si no La vivimos Entonces podemos Decir que somos Adulteros Así como Una persona Que se casa Con El esposo Que se casa Con la esposa Y luego Si es infiel Comete adulterio También un religioso Que hace el voto De pobreza Y no la vive Comete un cierto Tipo de adulterio Y luego También Nos llamó Una de las palabras Claves Fue De 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 quitar La soberbia La prepotencia En nuestro actuar Y luego A las A las madres Carizas De una manera Muy especial Les dijo Que tienen ellos Que fundamentar Su vida religiosa En Jesucristo Contemplándolo Como verdadero Hombre Y como verdadero Dios Para poder Fundamentar ahí La vida De todos los días Que es Primeramente Lo humano La educación El respeto El saber Que somos Diferentes Y luego Este En la parte Verdadero Dios Fundamentar también La vida fraterna Que muchas veces Es difícil Que a veces Dicen que es como Una penitencia Pero la vida fraterna Se tiene que fundamentar El amor En Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Que no tratemos de ver Solamente Hacia arriba Al cielo Sino que también Nos preocupemos De la tierra Entonces Un viaje Verdaderamente Histórico En todo su conjunto Porque El Papa Nos ha hecho Volver a recordar El beso al leproso Y a los leprosos De nuestro tiempo Al Cristo de San Damián Con los ojos abiertos Porque tiene todavía Y luego la sangre Que está corriendo Porque la pasión De Cristo Está viva El sufrimiento Del hombre Del mundo Están abiertas Las llagas Y tenemos que Preocuparnos De sanar Esas llagas En los seres humanos De ese Cristo De San Damián Que Que te voltea A ver con los ojos Y te hace Como decirte Acuérdate de mí Que mi pasión Sigue viva Aunque si ya Fuimos resucitados Y redimidos El hombre que camina Sigue sufriendo Entonces Fueron diversos Mensajes Muy hermosos Y que ojalá Tratemos de ponerlos En práctica Los jóvenes Dijo No tengan miedo De casarse Ustedes Pongan su amor En las manos De Dios De Jesucristo Y vamos adelante Y para terminar Una reflexión Una de las De las personas Dice el Papa Que le preguntó Una señora Oiga Padre Yo tengo un hijo De treinta años Treinta y dos años Que no No se ha casado No se quiere casar Y ahí lo tengo En la casa Y le pago Que para el carro Que para acá Y dijo Que que hago Le dijo el Papa Mira Déjale de planchar Las camisas Y los pantalones Déjale de darle Para el cine Y ya verán Que se casa O sea Un Papa Un Santo Padre Que pone los pies En la tierra Y que nos ayuda A reflexionar Sobre la vida Concreta Y luego también El detalle Que le dijo Las Clarisas Que había Una religiosa Que andaba Muy espiritual Y le decía A Santa Teresa No Madre Que mire Que los ángeles Y que los querubines Y que los serafines Y le dijo A la hermana Mira a ver Dijo A esta hermana Dijo Traerle un Un bistec Un pedazo de carne Que coma Dijo Para que no esté Así tan Con las ideas Tan arriba Porque Dice a veces Pensamos tantas cosas Y eso no seca el cerebro Hay que actuar Hay que poner en práctica El amor de Cristo Eso creo yo Que es Uno de los mensajes Muy importantes Que dio En la ciudad De Asit Que seguramente Hubo otros Pero Lo que yo alcancé A captar Y se los transmito A los A nuestros Radio Escuchas En todo el mundo Para que No nos sintamos solos Dios está con nosotros La iglesia orante También Este No creer Que estamos solos Tratando de luchar De vivir el Evangelio Sino que hay miles Y miles De De cristianos De católicos Que también tratan De vivir el amor De Cristo Esta reflexión Es que nos ha hecho El Santo Padre Por ejemplo Uno de los frutos Que yo he visto De su pontificado Y a partir Que se verán Más adelante Son por ejemplo En la ciudad En la ciudad de Nápoles Los frailes Los frailes Han abierto Una mesa Para los pobres Donde se les da De comida Y confiando siempre En la divina providencia También se abrió Otra mesa De los pobres En estos meses En la faragola Son Donde van 80 personas 90 personas Y ahí se les da Comida caliente Bien preparada Del día Estos son Frutos De esta De este deseo De él De ir Fundamentalmente A los pobres Luego también Esto nos Nos ha motivado A los franciscanos Por ejemplo Este Fueron ordenados Me parece que 18 diáconos En Nápoles Por el cardenal Sepia Y escogieron La iglesia De Santa Clara Que no es De las iglesias Más elegante Y más lujoso Es una iglesia Muy Digamos Sobria Y yo le preguntaba Al superior De ahí Al franciscano Oiga Este padre ¿Por qué habrán Escogido Basílica de Santa Clara Para las ordenaciones Cuando hay otras iglesias Más hermosas En Nápoles Y me dijo Seguramente Por esta actitud Del Papa De De no De no hacer Demasiado A pompa Demasiada fiesta Sino Lo importante Es el acto El evento El que sean Ordenados Diáconos Entonces Que tienen que ir A partir de aquí De Yo Yo también He visto Que los franciscanos Han tomado No solamente De decir Ay que bonito Nos saluda El Papa Sino Que vamos A hacer Nosotros Como vamos A poner En práctica Este Es un compromiso Entonces Este Como por ejemplo Tener cuidado En no desperdiciar En no desperdiciar alimentos En nuestros conventos Si llegara A sobrar Por algún motivo Pues tratar De que esos alimentos Lleguen a los más pobres Este A fin de De no tirarlos De no desperdiciarlos Llevando una vida Más sobria Yo he visto ahí Que yo vi Si me he dado cuenta Que los definidores Que estuvieron presentes En la avenida Del Papa Los frailes Si meditan Y reflexionan Si a ver Que vamos a hacer Este En concreto De como nos vamos A comprometer Con esta visita Yo si creo Que va a tener Repercusiones Buenas y sanas En el futuro De nuestra orden Y de la iglesia Finaliza aquí El programa hispanoamericano De Radio Vaticano Además de sintonizarnos En esta emisora Puede escucharnos En www.radiovaticana.va Si desea comunicarse Con nosotros Puede escribirnos A latam Arroba Vatirradio.va Alabado sea Jesucristo Gracias